Hola niños, muy buenos días. Soy la profe Adriana y hoy en el área de español vamos a repasar las vocales. Bueno, entonces vamos a iniciar con nuestra vocal A. Tenemos A mayúscula, A minúscula y vamos a indicar algunas palabras que se escriben con la vocal A. A de árbol, A de ala, A de abeja y A de avión. ¿Listo? Entonces, tener en cuenta esas cuatro palabras. Árbol, ala, abeja y avión. Ahora vamos con nuestra vocal E. E mayúscula, E minúscula, palabritas con E. Elefante, Escoba, Espejo, Escalera. Bueno, con E, no olvidar. Elefante, Escoba, Espejo y Escalera. Bueno, ahora vamos con la vocal I. Entonces, vamos a identificar la I mayúscula, I minúscula, palabritas con I. I de imán, I de iguana, I de isla, I de iglú. ¿Listo? Entonces, no olvidemos. Iman, Iguana, Isla, Iglú. Palabritas con la vocal I. Ahora continuamos con nuestra vocal O. Entonces, identificamos O mayúscula, O minúscula. Palabras con la vocal O. O de oveja. O de ojo. O de olla. O de oso. O de oveja, O de ojo, O de olla y O de oso. Bueno, chicos, continuamos con la vocal U. U mayúscula, U minúscula. Palabritas con U. U de uno. U de uvas. U de uña. U de urna. No olvidar. U de uno. U de uvas. U de uña. Y U de urna. Bueno, chicos, entonces no vamos a olvidar. A mayúscula, A minúscula, palabrita con A, avión. E mayúscula, E minúscula, palabrita con E, elefante. I mayúscula, I minúscula, palabrita con I, igual. O mayúscula, O minúscula, palabrita con O, olla. O mayúscula, U minúscula, palabrita con U, uno. A, E, I, O, U. Listo, chicos, esto es todo por hoy. Espero les haya gustado el video que preparé para ustedes, que haya servido la explicación. Gracias por su atención y espero verlos muy, pero muy pronto.